Mi nombre es Yanahui Paredes Lachino, soy hija del defensor de derechos humanos y luchador social Francisco Párez del Rui, detenido desaparecido desde el 2007 en Morelia, Michoacán, México, y soy integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, una organización que nos encontramos en el estado de Michoacán por la exigencia de la prestación comida de nuestros familiares desaparecidos. Bueno, existen las desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales y están las desapariciones forzadas por motivos civiles. También dentro de los motivos civiles hay la participación directa del estado en las desapariciones de las personas y también está la participación de personas que no están hasta ahorita identificadas como parte de las autoridades o de alguna institución gubernamental. Las desapariciones por motivos políticos son luchadores sociales, defensores de derechos humanos, ecologistas, periodistas, activistas. ¿No? Todo aquel que pertenece a una organización o que hace una labor de defensa de los derechos humanos que es desaparecido. Aquí la mayoría son directamente identificadas, algunos que los actores son autoridades. Bueno, eso es en cuanto a que hay este tipo de desapariciones y también existe esta otra parte que también hay mujeres desaparecidas. Estas mujeres, el movimiento feminista, decimos que también están, que tienen que ver con toda esta estructura, esta cultura estructural donde a la mujer se le desaparece por el estado en el que estamos, ¿no? Por el simplemente hecho de ser mujer. Sí, bueno, estamos participando en la incidencia, estamos haciendo incidencia en el tema de que es elegible en el estado de Michoacán, que se armonice la ley general que está ya en toda la república aquí en el estado de Michoacán, ¿no? Eso porque no se quiere, no se reconoce como tal en el tema de la desaparición forzada y por lo tanto no hay un protocolo real de acción, de búsqueda más científico y apegado al derecho en la búsqueda de las personas desaparecidas y la atención a los familiares de las personas desaparecidas, ¿no? También nosotros, aparte de hacer este trabajo de incidencia en que existe esta ley que esté armonizada, trabajamos los temas de memoria, ¿no? Que tienen que ver con la sensibilización a la sociedad, de hacer actividades públicas que están abiertas, ¿no? Actividades culturales, mítines, foros, y esto con la idea de que la misma sociedad vaya rompiendo este silencio en cuanto al tema del desconocimiento, en cuanto al tema de la desaparición forzada y sobre todo también para que se conozca, ¿no? ¿Quién es el desaparecido, no? La humanidad del desaparecido y el por qué lo buscamos y el por qué no se debería de cometer estos crímenes de la humanidad. Eso por una parte, y por otro lado, pues tenemos actividades ya más internas de nosotros que tienen que ver con el fortalecimiento de todas las integrantes, ¿no? Entendemos que todas venimos desde diferentes espacios educativos, diferentes ideologías, diferentes hábitos, ¿no? Entonces, hay momentos donde sí tenemos que reforzarnos a nosotros mismos como por medio de círculos de estudio o el trabajo de autocuidado que nos conlleva a estar fortalecidas para seguir buscando nuestros familiares desaparecidos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, también hace tiempo que nosotros tenemos una mala relación con las autoridades, ¿no? Primeramente porque son las que nosotros señalamos como responsables directos de las desapariciones de nuestros familiares. Y por otro lado, porque ha habido situaciones hacia nosotras por parte de las autoridades donde hemos vivido el acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, ¿no? Entonces, tenemos una muy mala relación con ellos, por lo tanto, se nos obstaculiza ciertos procesos que tienen que ver con la ausencia de nuestros familiares. En este caso, una integración adecuada de la carpeta de investigación del hecho de las desapariciones de nuestros familiares, ¿no? Entonces, también en ese tenor, nosotros ahorita estamos buscando medios o estrategias de litigio más jurídicos para tener acceso a nuestras carpetas de investigación, ¿no? A muchos se nos niega y que también las carpetas de investigación no estén en áreas inadecuadas como el tema de antitecuestros, habiendo una fiscalía que tiene que ver con desaparecidos, ¿no? Entonces, si no nos dan el acceso a las carpetas de investigación y no se reconoce que son desapariciones forzadas por ocultar o por querer mantener callado el tema de las desapariciones forzadas tituladas directamente con personas que trabajan en gobierno, nosotros no vamos a poder encontrar a sus familiares, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un proceso de, esperemos este año ya tengamos respuesta de este trabajo más jurídico para que estas carpetas se muevan a esas distancias y que se les dé el acceso a los familiares y se plantee un protocolo de búsqueda adecuado en el tema de las desapariciones, ¿no? Que la búsqueda viene más con señalar o investigar a las autoridades que están ahí adentro y que participaron directamente en la detención de nuestros familiares, ¿no? O ya sea también por omisión o aquiescencia. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, una de las contribuciones muy importantes es como generar un lazo, ¿no? Un lazo solidario, en este caso nosotros como organización, un lazo permanente donde entre nosotras, ya hablando entre ustedes y nosotros, podamos generar una estrategia de visibilizar tanto el tema de las desapariciones forzadas como quiénes son los desaparecidos, ¿no? También es importante visibilizar a las autoridades que están directamente involucradas en las desapariciones de nuestros familiares y que ahorita parece que tienen todo un escudo de protección de las mismas instituciones, ¿no? Entonces, tapar, señalar también al responsable es muy importante porque eso va a permitir también el poder evidenciar cómo se lleva a cabo la práctica de la desaparición forzada aquí en el Estado de Michoacán. Por otro lado, creo que estos espacios, como ustedes me invitaron, son muy importantes para difundir y para sensibilizar, ¿no? Que están sucediendo en México crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que no son del pasado, que han sido permanentes y que, pues, hay gente que ve esta entrevista y creo que es muy importante para empezar a romper un silencio, ¿no? Un silencio que a toda costa se ha querido ocultar aquí únicamente, ¿no? Y que a nivel internacional no llegue. En la situación de esto, también el vínculo que comentaba que existiera, también creo que en algún momento que haya intimidación o acoso por parte de las autoridades, el que se pueda hacer llamados a las autoridades desde España, desde allá, desde Barcelona, ¿no? Que se pueda hacer llamados o instar al gobierno de que pare, porque está siendo ahorita observado por otras personas, otros actores internacionales. Eso también creo que en otros momentos nos ha servido mucho, ¿no? Ha parado el acoso, la intimidación, ¿no? Eso es, pero también algo muy importante. Y, bueno, creo que eso sería, y también el que, como en la entrevista pasada lo comenté, que siempre que hay una inversión extranjera en territorios mexicanos, en este caso Michoacán, hay una previa violencia, ¿no? Hay una previa violencia, un terrorismo que se vive, estas inversiones extranjeras vienen muy acompañadas de pactos y tratados con gobiernos locales y que también eso les da inmunidad, ¿no? Entonces, el poder instar o hacerle este llamado a estas empresas y hacerles ver toda la violencia que ellos generan o que se genera al momento de sus inversiones, también es importante que ellos hagan una reflexión o que redireccionen sus inversiones, ¿no? Paren, ¿no? Pues creo que habrían las cosas, ¿no? Pero otras zonas que no ocurren a primer momento y que son muy importantes para parar la violencia, ¿no? Que se está viviendo y sobre todo para generar lazos de solidaridad y acobijo, ¿no? Ustedes que están un poco lejos y que ven esta violencia constantemente que se vive en nuestro país.